Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz y quiero darte la bienvenida a un nuevo video, a un nuevo análisis, a una nueva plática contigo, el volante de un fascinante vehículo muy juvenil que estoy manejando. Este es el Suzuki Ignis, el primer Nano SUV en llegar aquí en México, versión GLX modelo 2023. Vamos a conocerlo, bienvenido. Vamos a platicar acerca de este vehículo que nos ofrece en equipo, tecnología, seguridad, pero lo más importante o en lo que nos vamos a enfocar en la eficiencia y consumos de combustible que nos ofrece este tecnológico motor que lo impulsa. ¿En verdad son tan eficientes los motores de Suzuki como tanto se dice? Vamos a analizarlo en este video. De entrada, para México como modelo 2023 de Ignis hay cuatro versiones, GLS y GLX, todas con el mismo motor y opción en cuanto a transmisión, cuatro cilindros, 1.2 litros de aspiración natural, un motor atmosférico de inyección secuencial multipunto configurado para desarrollar 82 caballos de fuerza y 83 libras de par al eje delantero. Todas las versiones son tracción delantera y vas a poder asociar este motor tanto en las versiones GLS como en esta tope de gama GLX, ya sea una transmisión manual de cinco cambios o a una tipo automática CVT con modo Sport como en la que me encuentro el día de hoy. La dirección es eléctricamente asistida y el freno de estacionamiento mecánico, una opción mecánica o una configuración motriz ganadora, fiable, eficiente, ya sea manual o automática para ofrecer además de buenos consumos, vehículo muy fácil de mantener, es decir servicios económicos, mecánica durable para hacer tu vehículo del diario y que tengas realmente una opción en movilidad y no problemas. Bien se dice que Suzuki es una marca que ofrece movilidad con muy buen desempeño, bajas emisiones contaminantes, además de productos juveniles alguno que otro, pero lo más importante vehículos versátiles y vehículos duraderos, eso es totalmente cierto. Durante la semana de prueba con tres, cuatro personas a bordo dependiendo el caso, aire acondicionado encendido y en un entorno mixto, es decir urbano y carretera, me estuvo promediando 15.6 kilómetros por litro y ya por ejemplo a velocidad cruceo, a velocidad constante en carretera, llegó a arrojarme consumos de hasta 16.7 kilómetros por litro y algo importante, esta no es una versión booster wheel o con impulsos eléctricos con el generador o un motor mild hybrid, es un motor 100% térmico, un motor a gasolina, pero gracias a esta ingeniería de Suzuki, el refinamiento y la muy buena puesta a punto motriz que los ingenieros, ojo, tanto japoneses como mexicanos realizaron en este bloque, es espectacular. Y le vuelvo a repetir, no lo ves en la teoría, no es algo que veas en internet, es algo que tú ves cada que vas a cargar gasolina, es decir, vas menos veces porque en verdad los consumos son increíbles. Si lo que buscas es un vehículo de estas dimensiones, es decir, tirándole a Keycar japonés, un vehículo del segmento A, un vehículo de entrada en México, de los más accesibles en el país, tecnológico equipado, pero que tu prioridad sea economizar combustibles, este Icky sin duda es un muy buen candidato. Ahora, ¿qué onda con esto de Nano SUV? Claramente es mercadotecnia, sabemos que Suzuki es una marca que juega mucho a esto en todos los segmentos y creo que le está saliendo la receta de manera excelente, por ejemplo, con los Booster Wind, por ejemplo, con los Booster Jet, tanto de Swift como S-Cross, así como de Vitara. Productos muy deseados por los consumidores que buscan motorizaciones turbocargadas, pero con muy buenos consumos, eso sí puede ser. Y Suzuki te ofrece esta tecnología. Yo podría describir a este Nano SUV como un hatchback con la suspensión más levantada, sin embargo, ya lo que me agrada es que independientemente que es aparente a la vista, también es práctico o funcional, porque este vehículo no pega en baches, topes, ni bordes de estacionamiento, tal vez hasta con cuatro personas, y algo en el área de carga, eso es bastante molesto, que aparentemente traes un vehículo alto y anda rozando en todos lados. Lo repito, eso no pasa. La posición en el puesto de conducción es elevada, claramente ayuda bastante, por ejemplo, en ambas butacas frontales, que por más que bajes al piso, el reglaje de las mismas, siempre vas a llevar una posición alta, y esto sí te transmite mayor campo de visión o dominio del frente, también a los laterales. Los espejos son de buenas dimensiones, no son grandes como de una camioneta, pero no chiquitos como los veríamos, tal vez en un pequeño sedán subcompacto, o en un hatchback, también a través del retrovisor central por el medallón, la visibilidad es bastante generosa. Todavía eso nos apoya que adicione una cámara de visión trasera, realmente no la necesitas, pero claramente a nadie le molesta esto. Ya si hablamos acerca del desempeño de este vehículo, ya quedó claro que los consumos es uno de sus grandes fuertes, así como la agilidad, por sus contenidas dimensiones de 3.7 metros de largo, es decir, este vehículo lo estacionas hasta en un lugar de carritos de super, pero ¿qué tal a altas velocidades? Tal vez en super vías, en una carretera, tal vez si cruzamos de ciudad a ciudad, nos llevamos a este vehículo con cuatro personas, y a ritmos de 120, 140, ¿en verdad? Es un vehículo estable y seguro, lo estuve probando en estos días que lo he traído. Si algo me gusta es eso, es el desarrollo. Este vehículo está desarrollado sobre una plataforma totalmente nueva, muy ligera y rígida a la vez, la puesta a punto del motor, motor, transmisión, todo el sistema de asistencias. En general, hacen lo suyo para ofrecerte un vehículo estable, un vehículo sin nerviosismo, tal vez en la parte trasera, ya sabes, turbulencias, o tal vez cuando vas descendiendo una pendiente y vas frenando, ese body roll o inestabilidad de la carrocería, eso no pasa en este auto y claramente transmite confianza, no solo al piloto, sino a todos a bordo que viajen en un vehículo seguro. No tiene que ver nada las dimensiones, lo más importante es el desarrollo y la tecnología para ofrecer un vehículo estable y este Ignis claramente lo transmite. La relación peso-potencia está muy bien equilibrada, este vehículo no supera ni la tonelada de peso, mide 3.7 metros de largo, como te comento. Y si algo me encanta tomando en cuenta estas dimensiones, es cómo los ingenieros resolvieron de la mejor manera la habitabilidad en este pequeño japonés. No por ser un vehículo de acceso a la firma, tiene que ser feo, literalmente una caja con ruedas. Vemos diseño, vemos propuesta, lo vemos en el tablero, de diferentes volúmenes, relieves y hasta materiales y colores. Tenemos esta placa o esta franja en color hueso, que frente al copiloto es un espacio, una repisa para tal vez dejar ahí celulares o cartera. En la consola central este acrílico rojo, así como en los paneles de las puertas, las agarraderas, con los perfiles en aluminio cepillado. Esto al color de la carrocería. Ya lo que me encanta es que esto va a ir a tono con el color exterior del Ignis que tú desees. También, por ejemplo, si no existiera el color o quisieras un contraste tal vez un poco más exclusivo, puedes configurar desde la agencia que todos estos acrílicos a bordo, ya sean azul metálico, naranja, amarillo, gris, etc. Así que esto, junto con el color de la carrocería y los detalles o aplicaciones en los vents, claramente le brinda o le inyecta actitud juvenil a este pequeño nano SUV. El espacio para resguardo de objetos va a estar bien configurado tanto en paneles de puertas, frente al copiloto en esta pequeña repisa, en la guantera, esta enorme consola central baja. Tenemos un portavasos al centro para los ocupantes de atrás, en los respaldos delanteros, y un área de carga congruente y afín al tipo de vehículo que es. Tenemos un doble fondo con una llanta de refracción temporal. Claramente lo agradecemos y podemos abatir los respaldos traseros 60-40 para maximizar esto. Ya con los asientos abatidos, nos brinda un espacio de carga más o menos de 500 litros y son excelentes. Aquí fácilmente puedes transportar tu bicicleta o tu scooter para irte los fines de semana con tus amigos. En cuanto a tecnología y conectividad, Suzuki es una marca pionera en este rubro y siempre está a la vanguardia. Claramente en este ígnis y tomando en cuenta, ojo, que es el vehículo de acceso a la firma de México, este vehículo viene muy completo. Tenemos una llave con botonera para abrir y cerrar el vehículo. Este auto enciende a llavazo. En todas sus versiones, clúster mixto con dos diales análogos, una pantalla multi-información del lado derecho, muy fácil de leer, con contenido puntual y afín tanto al vehículo, temperatura, fluidos, computadora de viaje. Esto manipulable a través de la botonera que se encuentra del lado izquierdo del tablero, así como en el volante multifunción, forrado en piel, con costuras en color negro, aplicaciones de aluminio cepillado, cromo y botonera para operar la pantalla, control crucero, telefonía y control por voz. Esto suma los obligados, limpia para brisas, ópticos automáticos, vidrios, espejos, seguros eléctricos. Solo el vidrio del conductor es de un solo toque. Y un dato interesante, para las versiones GLS, los vidrios de la segunda banco de las puertas traseras son manuales. La luz interior ambiental es de focos incandescentes, tenemos un espejo retrovisor clásico y al centro del tablero una pantalla Touch a color de 7 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay, configuraciones muy puntuales tanto del sistema del audio como de la pantalla y la visualización de la cámara de reversa. Eso se agradece bastante. Y también vamos a poder vincular mediante Bluetooth para audio y llamadas. En la parte inferior tenemos un aire acondicionado automático de una sola zona a través de este cilindro. Este detalle a mí me fascina. Y en la parte inferior, conectividad USB auxiliar y de 12 volts. Así que a grandes rasgos, o englobando un vehículo con una propuesta bastante completa, las cinco butacas forradas en tela con textura a la vista y al tacto. Me encanta que al centro tengamos esta configuración de la tela para cuando sudas en días calurosos esto absorba y en verdad que funciona. A mí me encanta. De igual modo la sujeción es bastante buena. Y tal vez en días calurosos estas butacas siguen manteniendo su postura, es decir, no se aguardan ni se deforman. Y al exterior, claramente también, este es un fuerte o una característica muy interesante del Ignis, además de sus pequeñas dimensiones o su diseño con un pequeño mono volumen. Tenemos ópticos con tecnología LED en los diurnos, estos U o estas herraduras que vemos, principales halógenos. Tenemos neblineros en la fase baja, fascias deportivas con estas aplicaciones tipo aluminio cepillado que nos permitieran ser un poco más robustas. Totalmente van con el tipo de vehículo. El toldo, configurado en color negro al alto brillo, transmitir a ser un enorme techo panorámico, claramente no lo es. Tenemos racks funcionales, espejos laterales y manijas al color de la carrocería. Los espejos laterales no son abatibles eléctricamente. Rines de aluminio, en este color negro al alto brillo, pero puedes ver en el perfil este detallito al color de la carrocería con la nomenclatura Ignis. Lo vuelvo a repetir, la calidad o la diferencia está en los detalles. Este vehículo está lleno de ellos. En el poste C vemos otro ejemplo de esto. Tenemos estas tres tipo branquias estéticas, son detalles, solamente no tienen ningún tipo de función aerodinámica, que resulta un guiño o un easter egg al Suzuki Front Coupé de los años 70's. Claramente esto le quedó excelente a este vehículo y se le ve padrísimo. En la parte trasera el accionamiento del portón es manual, tenemos limpiaparabrisas, cámara de visión trasera, ópticos con tecnología halógena y en la parte inferior esta fascia nuevamente un tanto deportiva, como si tuviera salidas de aire tipo musculosa. Es estético, pero se le ve muy bien. Y en seguridad, lo que demanda el segmento es decir, frenos de disco frontales, tambores traseros, ABS, control de tracción, seguridad a bordo para cinco como cabecera, cinturones de seguridad de tres puntos, anclajes Isofix para sillas de niños, seguros en las puertas traseras y bolsas de aire frontales. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video junto con sus datos técnicos más relevantes. Ahora, si hablamos acerca de los faltantes en cuanto a diseño, equipo, tecnología y hasta actitud, estás de acuerdo conmigo que viene bastante equipado. Algo que me gustaría a bordo es más tecnología, por supuesto, tal vez un cargador inalámbrico para smartphone. Sabemos el segmento y sabemos el tema mundial de los semiconductores, pero nos agradaría. También, por ejemplo, más conectividad USB o allá al menos de 12 volts tanto al frente, pero principalmente para los ocupantes de la segunda banca. También, nos agradaría un descansabrazo central trasero con portavasos para sumar más comodidad a nuestros pasajeros. Y en cuanto a seguridad, al menos de un par más de bolsas de aire, es decir, laterales, el detector de puntos sigo en los espejos laterales. Siempre lo digo en mis reviews de todas las marcas, creo que esto ya es una necesidad, esto ya no es un lujo, claramente por seguridad. Competidores directos en México, tenemos a Hyundai Grand I-10 así como Fiat Mobi. Sin duda, un vehículo que yo te recomiendo ampliamente, lo vuelvo a repetir, este es uno de esos vehículos que yo disfruto bastante cada que tengo oportunidad de manejarlo porque en verdad te hace sonreír. Platiquemos aquí abajo acerca de Suzuki y acerca de este Ignis modelo 2023. Yo soy Jorge, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!